hola que tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores esta ocasión vamos a jugar contra los bots en partidas igualadas para mí es importante porque para todos aquellos que no juegan igualadas del multijugador aquí si juegas con los bots la partida diaria que te invitan puedes llegar incluso a leyenda entonces si no te invitan los bots fíjate que tengas descargada estas tres partes esta no es necesaria pero estas tres necesitas tenerlas descargadas para que te inviten los bots además aquí en lo que es el básico debes de tenerlo así en conectado si le pones no molestar o invisible no te van a invitar también otra cosa si no te invitan los bots es porque has estado jugando igualadas con gente real entonces tienes que dejar de jugar igualadas y pasando más de 24 horas ya que cuando se reinicia el servidor ya te van a invitar además aquí en lo que es configuración aquí en política legal y de privacidad el modo transmisión lo debes de tener en no y rechazar todas las invitaciones las debes de tener en no ahora no nada más te va a ayudar a hacer los desafíos y a llegar a leyenda también te quiero mostrar que aquí en la lista de correos seguramente tú vas a tú aspiras a tener esta acá 47 épica que se llama red action 2 y para conseguir necesitamos conseguir las cartas necesitamos matar a 10 enemigos en cualquier modo usar racha de puntos una vez usar aptitudes de operador una vez inicia decisión diario una vez fue una parte en cualquier modo y ganar una partida en cualquier modo entonces le vamos a tirar a los dados te voy a decir porque necesitamos 120 cartas para reclamar la la acá 47 entonces vamos a tirarle a los dados y además de que en el mapa de crisis le disparas a las arañas te te van a dar este cartas por eso lo tengo por eso tengo cartas aquí dice cartas aplicadas pero quiero que juguemos la partida contra los bots porque nos van a dar todos estos puntos ahorita está por reiniciar el servidor vamos a esperar un minuto para que se reinicie el servidor reiniciamos el juego entonces estas estas tareas nos van a dar tres dados dice omni dados y tres dados comunes tengo ahorita 66 de los de ayer y ahorita vamos a reclamar los de hoy y ya casi son las 6 se reinicia el servidor a las 6 de la tarde hora ciudad de méxico sí creo que en colombia serían las 8 en argentina las 9 de la noche entonces seguramente si ya tienes experiencias sabes a qué hora se reinicia el servidor ya ya son las 6 vamos a cerrar el juego y lo vamos a volver a abrir y te voy a mostrar cómo es la invitación de los bots porque te dice la pestaña invitar pero adelante no dice que es de algún amigo no dice que es del clan no es de una persona que recientemente hayas jugado con él vamos a cerrar esto y ahora esperamos la invitación de los bots y te muestro cómo reconocer la invitación de los bots ahí viene ahí viene paciencia 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 es que ahí está mira aquí en donde dice invitar no dice nada esta es la que tienes que aceptar creo que es mi tocayo a no dicen no me es casi mi tocayo no me nos tocó en apocalipses hay creo que no me no me puse la orden esta temporada quiero jugar con la orden para avanzarle a los camuflajes de diamante hasta ponernos la la kn ahora otra cosa yo estoy jugando y Vamos a poner la torreta atrás Ahora vamos a poner una torreta aquí Andamos a los perros Me quedé sin balas ¿Ahora qué hago? Vamos a ponernos la Mach 10 Vamos a poner la torreta aquí Para que nos cubra la espalda Hay una De hecho hay un este Ay, ¿cómo se llama? Un desafío Hay un desafío en donde tengo que lanzar Granadas Vamos al siguiente punto Cuando empieza la temporada Siempre como que ponen los bots Más chetados Tango down Hardpoint is ours Hardpoint contestant Sentido Reloaded Reloaded Standing by UAB online Currently shock RC is coming Attention back, cover me Sentry gun ready for deployment Sentry gun deployed We've taken the lead Enemy down ¿Dónde están haciendo? Es que ya cambió el A ver cuál otra arma tengo La UL Creo que sí hicimos Ya ganamos Ok, vamos a tirarle a los dados Entonces Creo que sí Hice todo lo que me pidieron Ahorita vamos a ver También Cuánto tiempo es para juntar Las cartas Para poder reclamar La AK-47 De todos modos También lo comento Porque seguramente Va a ser más fácil Hacer los dados Que te metas al mapa de Cry Y estarle disparando A los drones A las arañas Para que te dé Más cartas Porque cada que le disparas A los drones Que se convierten Como en torretas Ahí Te suelta cartas Y por eso tengo Esas cartas A ver, vamos a ver Qué me contó Elimina cinco enemigos Completa una partida En cualquier modo Completa Ocho historias principales Ahorita Ahorita te explico Lo que son las historias También Elimina cincuenta enemigos Juega una partida En cualquier modo Juega en cualquier modo Mata diez enemigos Usa aptitudes de operador Una vez Usa rachas de puntos Una vez Mata cinco enemigos Con cualquier fusil De asalto Obtén quince bajas Con aptitudes de operador Mata quince enemigos Digo a cinco enemigos Con cualquier racha de puntos Consigue veinte bajas Con cualquier subfusil Completa diez historias Ok Es que Tienes que desbloquear Una A la vez Mata ochenta enemigos Con cualquier fusil De asalto Doce Elimina cien enemigos Bueno Estas No me voy a tardar Mucho Si leo todas Estuvimos jugando Mucho El mapa De Cry Le mando Un saludo A Anchory Le mando Un saludo A Papu Y a Mahoroki Que me estuvieron Ayudando En el mapa De Cry Y creo que Ya podemos Hacer un Un buen video Pero Me falta Encontrar Las cartas Me falta Infligir Quinientos de daño En BR Y aquí Que me contó Iniciar sesión Y aquí Ah mira Por reclamar Aquí Te da diez cajas Para el El camuflaje De De Dream Crystal De Dream Crystal De Aurora Dream Aurora de Enseño Solo por conectarte Entonces te tienes Que conectar Cinco días Y El evento Todavía Le quedan Ocho días Entonces Si no has Entrado al juego Estás a tiempo Mira Ahí Es protección De rango Puntos extras Son puntos extras Para subir Más rápido Ok Esto ahorita No nos interesa Vamos a Enfrentamiento De Kumo No Bueno Te explico rápido Cuando dice Completa Las historias Principales Son tareas Ok Ahorita Digamos Que hice Esta Y Para Hacer la siguiente Me pide Esta tarea Ya sea En MJ Completa Tres partidas Igualadas O elimina Cinco enemigos En BR Entonces Para mi Va a ser Más fácil Hacer BR Porque nada Más juego Una partida Igualada MJ Diaria Con los bots Esto Son los sorteos Normales Que también Cada que te da Puntos Te ayuda A completar Tareas Estos Son los Diarios Inicia Sesión Completa Una partida En cualquier Modo Y elimina Cinco enemigos Y Elimina 50 enemigos En MJ Todos estos puntitos De aquí Me ayudan A Subir Para reclamar El AK 117 Ya se realiza Un sorteo Normal Son las tareas Diarias Gana una batalla Aleatoria Completo Una batalla Aleatoria Jugamos una batalla Aleatoria Y ganemos O perdamos No importa Ahí no toco La pantalla Todo eso Es como En automático Pero creo Que mi enemigo Es más Está machetado Llevo 14 victorias A él Estuve Jugando Así Porque tenemos Que jugar 100 100 partidas Entonces Ah mira Este es un sorteo Avanzado Ah Si me pide Ganar una batalla Completo 8 historias Tengo que hacer La tarea Y ahora si Vamos a Mira Por hacer Todos los puntos Ya casi Llegamos Al nivel 25 Voy en el 23 Eh Donde están Las Aquí están Reclamar 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 Esto lo estoy Haciendo Para que no Desperdicies Tiros Para que te salgan El máximo De cartas Posibles En este Tablero Ok Ok Tú empiezas Aquí Entonces Necesitamos Si tiramos Uno de Tres De estos Omnidados Tenemos que elegir Cuatro Porque vamos a Llegar Aquí Que nos da Un giro Gratis Entonces Por eso Elijo El cuatro Entonces Me voy a Dar Otro Omnidado Que es Como si No hubiera Gastado Nada Ahora Aquí te da Las cartas Vamos a Escoger El Omnidado Le doy Cuatro Porque son Cuatro Casillas Las que hay Que avanzar Y ahí Está La Primera Carta Confirmar Ya tengo Siete Fíjate Que aquí Me lo está Indicando Ahora Aquí son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Para llegar Al tiro Gratis Digamos Entonces Le voy a Tirar Este Otro Dado El que Dice Dados Comunes Y entonces Ahora si Escojo El de Tres Que me Da Porque son Tres Casillas Uno Dos Tres Y me Da Otro Giro Gratis Aquí Le voy a Dar Otra Vez Cuatro Porque Aquí Está La Carta Uno Dos Tres Cuatro Quedo Quedo Entendido ¿No? Ahí Recibimos Otra Carta Dado Común Ahora Ahora son Cuatro Casillas Ahora Otra vez Otras Cuatro Casillas Hola Hola Lucy ¿Cómo Estás? Un saludo Estamos Grabando Video Dado Común Tenemos Que tirar Otro Dado Común Porque Necesitamos Siete Casillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora Si El Omnidado Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Cuatro Te fijas Ya Llegamos A diez Ahí Está El Paracaídas Dado Común Mira Digamos Que Ese Dado Común Me Dio Una Carta Gratis Y Además El Tiro Gratis Cuatro Dado Común Cinco Cuatro Todavía Todavía Me quedan Siete Dados Común Mira Otra Carta Por llegar Al inicio O por Coincidir En el Inicio Cuatro 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 Cuántos Dados Comunes Cinco Uy Nos van A faltar Dados Comunes Ahora Cuatro 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 Dos Dos casillas Hacia Adelante Mira Si aquí Le damos Seis Fíjate No me No me había Dado No me había dado Cuenta Y nos ahorramos Un dado Un dado común Saludos Chalacoquil Cuatro Cuatro Ahora Ahora sí Entonces Si aquí Utilizas El omnidado Para llegar A esta Casilla Te ahorras De ahorras Dados Comunes Sobre todo Ahorita Que nada Más Nos quedan Tres Además De que Nos da Una carta Gratis Extra Más Bien Una carta Extra Además Del dado O la tirada Extra Mira De dos días Ya llevamos Veintidós Tres Ya nada más Nos quedan Dos Omnidados Una tirada Más De hecho Dos tiradas Más Y Por último Cuatro Estos Omnidados No los vamos A usar Los vamos A guardar Ok Llegamos A veinticinco Reclamamos Nuestro Paracaídas Nuestra mochila Y Si quieres Leer las cartas Hay En la Hace un año Había Algunas cartas Que te daban Algunos Regalitos Como era Un amuleto Una Calcomanía Una tarjeta De presentación Un avatar Pero estaban Escondidas No sabías En qué Carta Iban a Estar Entonces Aquí no me han Salido Entonces No sé Si Este año Haya Esas recompensas Extras Y Si Sigo Haciendo Esto En una Semana Ya tengo La 47 De este Modo Obviamente Si jugamos Cry Y encontramos A las Arañas Y les Disparamos Vamos a Tener Cartas Extras Pero También Toma en Cuenta Que Si es Como el Año Pasado Como hace Un año Vas a Tener Cartas Repetidas Ahora Si le das Aquí Compartir Y luego Le das En Facebook Aunque No lo Compartas Después Le das Hacia Atrás Este Te van A dar Tiros Tiros Este Extras Y pues Ahorita Ya llegamos A 25 Yo creo Que más o menos Te va a estar Dando Bueno Es que también Como ya Ya le dimos Compartirnos Yo tres Tiradas Extras En una Semana Lo tienes Que estar Logrando Y Reclamar La AK 47 Va Y Que tenemos Aquí A Estas Que no Las he Reclamado Y Cuando Lleguemos Al Nivel 30 Vamos A reclamar Todo Junto Tú Y Yo Y De aquí A Intercambiar Fíjate Que Compras Este Perrito Y Este Te ayuda Para El Otro Desafío Que está Aquí Este Es De la Granada Que te Decía Este Es El Desafío Que te Decía Entonces Después Le Hacemos Video Pero Pues Ya Estás Ahora Si Que Ya Te Dije Si No Sabías Dónde Conseguir La Unidad Carlin Es Más Si Tú Eres Nuevo Y Todavía No Tienes La Unidad Canina Y Reclamas Ese Camuflaje Automáticamente Ya No Vas A Tener Que Comprarla Con Créditos En La Tienda De Créditos Pues Ahora Si Con Esto Terminamos El Vídeo Muchas Gracias Por Acompañarme Y Gracias Por Ver Reciban Todos Un Saludo Les Deseo Suerte A Todos Nos Vemos A La Próxima Bye